La Guardia Civil ha imputado a una persona, vecino de Peñínscula, como supuesto autor de un delito de contrabando de especies protegidas y falsificación de documentos y certificados. En total se han intervenido 11 especímenes en los aviarios de diferentes aeropuertos. Entre los animales recuperados se encuentran cadáveres de aves rapaces y linces europeos. Los ejemplares localizados carecían de la documentación legal según el convenio CITES. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina